Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el profesor Omar Morales. Profesor Omar, ¿cómo está? Muy bien, siempre un gusto estar aquí. Qué gusto tenerlo por acá. Y hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Artes de Cuarto Grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con un consejo de Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! La clase anterior, identificamos diferencias entre piezas artísticas bidimensionales y obras tridimensionales. Elaboramos una escultura con la técnica de sustracción y conocimos el trabajo del escultor José Mustaros. En esta clase exploraremos el arte tridimensional de la cartonería. Aprenderemos en voz del especialista Marco Antonio Medina este oficio y nos acompañará el artista plástico Alejandro Millet para elaborar una pieza tridimensional con la técnica de cartonería. Quiero compartirte algo. Mira. Déjame mostrarte esto. Mira, esto es un librario. Sí. Este librario, te voy a contar la historia. Este librario me lo regaló una alumna llamada Vania, que fue del año del 2013. Estamos hablando que ya tiene siete años, que me lo regaló un 15 de mayo. ¡Wow! Entonces, tiene una historia de mucho significado. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El que me lo haya regalado fue, pues para mí fue grandioso. Y más que también el regalo es el detalle. Obsérvenlo. Observa este detalle. Mira. O sea, ella lo hizo. Ella lo hizo. Y mira, yo te puedo decir, tomando las características de las sesiones anteriores de tridimensionalidad, pues que tiene un cuerpo geométrico, pues, ¿qué te puedo decir? Es un rectángulo. Bueno, tiene la figura de un rectángulo, es de un prisma rectangular, algunas partes que puede ser cilíndrica, incluso por los brazos, una esfera que están hechas con los ojos, la boquita y, bueno, en este caso, tiene... Muy circular. Tiene forma circular. También incluso está rugoso en esta parte, en esta parte que se encuentra, que en un momento lo vas a poder tocar. Está rugoso. Está muy rugoso. Los colores, bueno, ¿qué colores vamos a identificar? Bueno, tenemos los colores lila. Podemos identificar el blanco, negro, rojo. Aquí tenemos más negro, gris. Gris. Con lo carne, pues, si lo doy de lado, pues, tenemos el rojo, amarillo y azul. ¿Cómo ves? ¡Qué bonito está! Está grandioso. Pero me gustaría que lo tocaras y me dijeras de qué material está hecho. Bueno, es cartón. Papel, cartón. ¿Como resina? Ajá. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez habías escuchado esta palabra de cartonería? No. No, no, no. Me empecé a escuchar ahorita con usted y dije, ojalá y hagamos algo de esto. Bueno, pues, déjame decirte que esto tiene que ver con cartonería, que es el arte de realizar un objeto tridimensional y pueden ser objetos, animales u cosas realizadas con cartón. Pero, pues, para darte, pues, con mayor detalle el tema de lo que es cartonería, pues, me gustaría que observaras el siguiente videoclip, que es del escultor Marco Antonio Medina, que va a hablar sobre la cartonería tradicional mexicana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Medina y te voy a hablar de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad en la cartonería tradicional mexicana. Pero, primero te quisiera platicar un poquito de la historia de la cartonería tradicional mexicana. Esta técnica viene desde el virreinato, cuando se elaboraban judas para quemarlos en Semana Santa. Solo que en ese entonces únicamente se manejaba la técnica de carrizo y papel. Se pintaban de rojo y se les ponían cohetes y los quemaban en Semana Santa. Ahora, en la actualidad, los alibrijes ya se construyen de otra manera. Se construyen con una estructura de alambre. Se sigue utilizando el papel, pero ahora es papel periódico con engrudo. Podemos partir de formas geométricas, esferas, cilindros, triángulos y cuadrados. Por ejemplo, podemos hacer en casa un círculo, algo grande, otro más pequeño, un poquito arriba, y estos dos círculos o esferas, los vamos a unir con otro cilindro. Hacemos otros dos cilindritos. Y si ves, tenemos cuerpo, cabeza, cuello y piernas. Haremos un triángulo para la boca o el pico de la alibrij. Otros triángulos para sus dedos. Un circulito más para su ojo. Orejas. De esta manera. Esta es la base principal del alibrije. A partir de aquí, puedes echar a volar tu imaginación. Le podemos poner alas. Cola. Podrían ser dos colas. O tres. Podemos ponerle antena. Y esta es nuestra forma bidimensional. Ahora, pasaremos a la forma tridimensional. Esta, si bien ves aquí, esta es la esfera para el cuerpo, la esfera para la cabeza, dos triangulitos, si queremos hacer la boca abierta, y dos cilindritos. De esta manera, lo llevamos a la parte tridimensional, porque lo podemos sentir y ver por tres caras diferentes. Es izquierda, frente y derecha. Eso es lo tridimensional. Aparte de que lo puedes sentir y puedes jugar con él. La cartonería tradicional mexicana, en los últimos diez años, ha tenido muchísima importancia. Ha tenido un auge o un boom, si le podemos llamar así. Puesto que muchos artistas la han retomado como parte principal de su obra. Estas piezas, este material o esta técnica, es muy noble. El papel, al mezclarlo con el engrudo, se vuelve muy maleable y puedes hacer formas muy bonitas o muy bellas. Ha evolucionado muchísimo, como te comentaba. Ya ahora empleamos estructuras de alambre, se sigue manejando el papel periódico, pero pues ya para hacer formas o criaturas de mayor formato, ya se emplean hasta metal, de alta resistencia. Te invito a que lo practiques en casa. Ocupas muy pocos materiales, para hacer tu diseño, únicamente papel, lápiz, goma, por si quisieras cambiar algunas formas. Y puedes tomar estos cuerpos geométricos con esferas de unicel. Palitos de madera y lo demás lo pone tu imaginación. La imaginación es fantástica. Echala a volar. Muchas gracias. Es muy interesante lo que nos explica Marco Antonio Medina en la cápsula. ¿Identificaste este proceso para realizar una pieza con cartonería? ¿Tú lo identificaste? Sí, bueno, empieza desde el boceto, ¿no? Desde que tiene la idea, lo empieza a plasmar en papel. ¿Y cómo va? ¿Con alambres? Empieza con alambre, le empieza a dar esta forma, este diseño, y después comienza a darle este volumen. Claro. ¿Sí? ¿Te acuerdas de este proceso? Sí, sí, sí. Y bueno, pues tú tocaste un tema muy importante, ¿qué era o qué es el boceto? Pero bueno, el boceto, tú ya lo mencionaste, el boceto es el dibujo o la idea previa de lo que va a realizar el artista. Ya sea, pues el modelo y ya después, después del modelo, pues incluso el mismo color que le va a ir dando. Entonces, y bueno, sobre esta técnica, ¿te gustaría a ti realizar algo con cartonería? Sí, me encantaría. Estoy muy emocionado porque tenemos como invitado al artista plástico Alejandro Millet, especialista en arte popular, quien nos mostrará y guiará un proceso de elaboración de una pieza tridimensional con la técnica de cartonería tradicional. Por favor, bienvenido, bienvenido Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien aquí, un gusto. Pues mira, nosotros, nosotros somos, vamos a ser en esta ocasión quienes seguiremos tus pasos y nos gustaría que nos explicaras con mayor detalle, pues, esta arte, este tipo de arte tridimensional, bueno, cartonería en que consiste y bueno, estamos muy emocionados porque ya comenzar a trabajar. Tú nos dices, nosotros estamos aquí. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar explicándoles un poquito de qué va la cartonería y traje algunos ejemplos que me gustaría que pudieran. Gracias. Tomar. Mira. Ok, bueno, la cartonería es una técnica artesanal que se depende de la escultura, del modelado. Realmente esta técnica es muy sencilla, la podemos trabajar en casa con materiales de un uso muy común y las posibilidades son infinitas. Podemos hacer trabajos desde cosas muy sencillas, muy elementales, hasta personajes ya un poquito más, más complejos, ¿no? Ok, la cartonería surge como una técnica que viene desde China y poco a poco se va con la migración de las poblaciones humanas, se va yendo al resto del mundo. Y cuando llega a Latinoamérica y a México tiene una significancia como muy peculiar. Se hace de una manera como más popular y de una manera como agarrando elementos de la cultura. Y ese es el caso de los alebrijes. Los alebrijes son piezas hechas por la familia Linares, ya hace casi 100 años que se inventó esta técnica. Y muchos artesanos que ahora hacemos uso de esta técnica, desarrollemos alebrijes ahora con nuestro propio estilo. En este caso les voy a platicar qué materiales vamos a utilizar para la realización de un alebrije. Ok. Los materiales son muy sencillos, son alambre, papel del reuso. Este papel podemos conseguirlo de libretas viejitas, algún cuaderno que ya no ocupemos, pegamento blanco, agua, masking, pinturita como ya la había mencionado, pinceles, de pinceles hay una variedad impresionante, pero los pinceles que tengamos en casa están muy bien. Y si fuera posible, un segundo tipo de papel. Ok, les voy a platicar un poquito. La cartonería se trabaja de una manera, pues, un poquito ruda, ¿no? Tenemos que utilizar mucho las manos, tenemos que ensuciarnos de resistol, pero yo creo que eso sí les gusta hacerlo, ¿no? Bastante. Todos batidos. Ok. Bueno, con mucho cuidado vamos a trabajar el alambre. Les voy a mostrar de qué manera van a hacer la estructura. Este alambrito es el que se utiliza generalmente para los bañiles. Es el alambre recocido. Hay otra variedad de alambres, pero este nos puede funcionar. Es muy accesible. Vamos a tomar de la punta de nuestra mano a nuestro hombro. Ok. Vamos a hacer un pequeño doblez. Y con la pinza, con mucho cuidado, vamos a hacer un corte. Sí quisiera aquí que tomaran un poquito en cuenta que el uso de la herramienta tiene que ser con mucho cuidado. Hay un pequeño orificio donde se ve donde se hace el corte y tenemos que tomarla muy bien del mango y firme para que no nos lastimemos. Ya tenemos nuestro alambre, ¿ok? Ok. Enseguida lo vamos a llevar a la mitad. Y vamos a trabajar con medidas de mano. Esto es para que nosotros podamos recordar cuánto medía la patita, cuánto medía la cabeza, cuánto medía el torso. Y no haya ningún problema, ¿no? Porque todo tenemos que hacerlo de un lado y posteriormente del segundo lado. Ok. Nuestras medias de dos van a ser tres dedos, cuatro dedos y dos dedos. Con tres dedos, ya que está en la mitad nuestro alambre, hacemos un pequeño doblez. Y con mucho cuidado vamos a trenzar nuestro alambre tres veces. Una, dos, tres veces. Bien. ¿Hasta ahí no tienen dudas? No. Vamos a hacer nuestro doblez y si se dan cuenta, ya aquí tenemos una cabecita o un cuellito. Con cuatro deditos vamos a marcar y otros cuatro para sacar todo el torso de nuestro pequeño alebrije. Y volvemos a hacer un entrenzado. Una, dos, tres veces. Si es necesario, háganlo un poquito más. La idea es que esto quede sumamente firme. ¿Se dan cuenta? No baila nuestra pieza. Bien. Tomamos la pinza y lo vamos a agarrar de sus piernitas, de su cuerpito. Y subimos hacia un lado de una pierna, hacia el otro lado de la otra pierna. Con mucho cuidado la pinza la pasamos a una de sus piernas y bajamos. Y volvemos a hacer la misma operación, si se dan cuenta, aquí ya tenemos como si fuera un esqueletito de un alebrije y eso es como quiero que lo vayan asociando. Al final del día, una escultura necesita un soporte y es que es un soporte lo que va a sostener nuestra pieza. Por eso trabajamos con alambre, porque el alambre es rígido, pero al mismo tiempo nos permite manipularlo, ¿no? Porque es flexible. Con tres deditos hicimos la parte de la pierna, con otros tres deditos la otra pierna. Y con dos deditos, su pie. ¿Ok? Repito operación, tres deditos. Ay, perdón. Tres deditos para una parte, tres deditos para la segunda y dos deditos para el pie. Ok, aquí sí me pueden echar una manita para que avancemos más rápido. Claro que sí. Les voy a pasar esto para que lo puedan ver, lo puedan manipular y vean que es muy sencillo de trabajar este material. Ok, yo les recomiendo que seamos muy ordenados a la hora de trabajar cuestiones de arte para que no tengamos un desorden. De por sí, ya esto es un poquito... Lo tengo. Ok, bien, lo que vamos a ir haciendo, me van a ir ayudando. Por favor. Gracias. Les voy a mostrar yo cómo hacerlo y aquí me van a ayudar con María Aníbal a replicarlo en su pieza. Claro que sí. Ok, tenemos papel. Les decía que puede ser papel de cuaderno, si se dan cuenta este es de una libretita vieja que ya no utilizaba. Vamos a cortar tiras, puede ser con la tijera o con las manitas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el papel una vez. Y una segunda vez. Ok. Ya que lo tenemos así, les paso un poquito de papel para que me hagan. Gracias. Sí, gracias. Ya que tenemos así nuestro material, si se dan cuenta este ya lo tengo un poquito avanzado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente voy a ir enredando nuestro papel en nuestra estructura. Lo voy a cubrir todo, 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 todo. Si pueden ver un poquito el ejemplo, para que vayamos a mí mismo. Yo estoy empezando con los pies. Ok. Sí, pueden empezar por cabeza, por pies, por la caderita y les platico un poquito de los alebrijes. Los alebrijes hace tiempo existía, bueno, había un señor que se llamaba don Pedro Linares. Él se dedicaba a la técnica de la cartonería. Él hacía judas, muñecas y piezas que tienen que ver con esta técnica. Eso fue en el año de 1936. Si se dan cuenta ya tiene mucho tiempo esto. Y el señor lo enfermó y dentro de su enfermedad tuvo un sueño, una pesadilla. Y en esta pesadilla dice él y ahora su familia que soñó estos animales. Estos animales mezclados como raros, un pez con cuernos de toro, una gallina con patas de caballo, etc. Animales muy raros y con su técnica que él sabía hacer de su oficio de la cartonería empezó a hacer estas criaturas. Entonces poco a poco se fueron popularizando y la gente las empezó a adquirir, las empezó a valorar. Y hoy en día tenemos hasta en la Ciudad de México algunos desfiles anuales donde hacen estas piezas de formatos enormes, enormes, enormes. Ok, ¿tienen alguna duda con lo que estamos haciendo? No, al contrario, creo que... A ver, tú nos puedes decir. ¿Cómo ves? Una vez que lo colocaron el papel, van a ir reforzando con el masking. Pequeños pedacitos no necesitan utilizar mucho y tenemos que tenerlo completamente borrado. Cubierto, ok, perfecto. Les voy a platicar un poquito qué es lo siguiente y qué es lo que le da el nombre a la cartonería. La cartonería es el arte de pequeños trozos de papel con un pegamento y los poniendo en nuestra pieza, en nuestra estructura, en nuestro aglutinado para darle forma. Como les decía, esto es parte de la escultura, del volumen, de lo tridimensional y viene siendo la técnica de modelado en las artes plásticas. Y en el arte popular es conocido como, lo hemos estado platicando, cartonería. Entonces, lo que estamos realizando en este momento, al estar recubriendo el alambre, ¿se llamaría aglutinado? El aglutinado de nuestra pieza, ese sería nuestro segundo paso. Nuestro primer pasito fue hacer nuestro soporte o estructura. Nuestro segundo paso va a ser aglutinar y empapelar. Ahorita les voy a platicar cómo es el empapelado. Ok. ¿Tienen alguna familiaridad con el término de empapelar? Me imagino que es como envolverlo en el papel. Exactamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un trozo de papel, lo vamos a cortar este en pequeños cachitos y vamos a colocarle otro pedacito encima. De manera que tenemos dos. Y con esto, así como les decía que la estructura podría ser el esqueleto, esto podría ser la pielecita de nuestro alebrije. ¡Wow! Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a ir forrando todo. Pero este es un truco que yo les doy. Es importante que lo hagan con uno y con dos papeles. Para que tenga mayor estrés. Tiene mayor fuerza. Mayor fuerza. Mayor rigidez y además la pieza la elaboramos en un poquito de menos tiempo. Bueno, y por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando en el aglutinado. Nos estás mencionando ya la otra parte que es el, bueno, me imagino que este es el aglutinado húmedo, donde ya lo vamos recubriendo. Sí. Le vamos dando la segunda capa que es como la pielecita. Y bueno, en este caso, ¿cuál sería el siguiente paso después de que ya, por ejemplo, ya dejamos que se secara nuestro, bueno, nuestro trabajo? Sí. Una vez que ya tenemos completamente cubierto nuestro alebrije, voy a mostrarles aquí. Lo vamos a dejar reposar aproximadamente un día o tal vez medio día, si tenemos así como que mucho tiempo libre. Pero con un día está bien para que la pieza esté completamente seca. El volumen con el papel seco va a ser hasta donde ustedes gusten. Si noten cómo hicimos la cabecita, les platico. Yo fui haciendo bolitas de papel y con el mismo masking las fui fijando. Y entonces el último punto, el último punto sería que ya comenzar la decoración. Una vez que está así ya seco, una vez que está así seco, vamos a empezar a pensar en colores. ¿Ok? Y aquí ya comenzaría la creatividad de cada uno de nosotros, en este caso de los niños, sería su creatividad del cómo lo diseñan. Sí, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Eso sería en este caso, pues el boceto, el boceto que nosotros... Hace rato comentábamos que es el diseño de cómo se trabaja, de cómo es... Sí, plasmar la idea. Plasmar la idea, en este caso pues plasmaste más bien la idea del color que tú le estás dando. Y pues nosotros ya tenemos tarea, Aníbal. Yo voy poco a poco, tú estás avanzando increíblemente, yo voy muy despacio, pero pues ya tenemos tarea. Nosotros ya tenemos una actividad que hacer en estos días y bueno, este sería prácticamente alguno de los... Sí, esta es una pieza terminada o aquí tenemos otro. Hay infinidad de piezas terminadas, ¿no? Podemos observar. Ok, aquí lo vamos a colocar, observa. Infinidad de... Y miren, esta es otra posibilidad. Bueno, pues Alejandro, pues muchísimas gracias por darnos este apoyo, esta información importante sobre la cartonería. Y bueno, pues en la clase de hoy aprendimos sobre el arte de la cartonería tradicional mexicana, conocimos los materiales que se utilizan y elaboramos una pieza tridimensional de cartonería con el apoyo del especialista Alejandro Milen. Alejandro, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Gracias a todos los maestros y las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hemos terminado con Hagamos un Portabrije. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa puedes encontrarlos en la siguiente liga aprendeencasa.c.gov.mx No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Ay, Santunga, Santunga, mamá, por Dios, Santunga en dos días ingrata, mamá de mi corazón. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!